El presidente Rica Piña Nieto aseguró que ya no iba a haber más bonos de gasolinazos, nuevamente vuelve a subir. Usted ha dicho que no era una preocupación. Se liberó el precio de la gasolina y hoy se determina conforme a comisiones internacionales. El precio de la gasolina ya no lo determina el gobierno legalmente desde hace más de dos años. Sin embargo en otros países baja el precio.